Bueno, mis hermosos seguidores de YouTube, vamos a hacer un videíto sobre cómo marcar una pieza, que es lo que me estuvieron preguntando. Estuve revisando recién ahora preguntas desde hace un año, pero bueno, nunca es tarde, chicos. Estuve muy ocupada todo un año entero. Vamos a hacer de cuenta que esto es una pieza que te pasan, ¿sí? Si te dicen marcala, no sé, por lo general lo hacen ellos, ¿sí? Pero por ahí a veces ellos te dejan un punto y te dicen, del punto que te marqué, que es la hora 12, marcame hora 3. Entonces vos lo que haces es, imaginarte que esta pieza es un reloj, ¿ok? Hora 12, todos sabemos lo de las agujitas que marcan, que en realidad muchos no lo saben, porque conozco gente grande que no sabe cómo son lo de las agujas, o sea, todavía no seguían cómo son lo de las agujas, pero bueno, puede pasar. En realidad para esto lo tenés que saber. Tenemos una pieza, y por ejemplo, yo voy a usar una suturita mía, y te dicen... Te lo marqué en hora 12, por ahí te dicen, ¿sí? Entonces ellos por ahí le hicieron una suturita acá. Vamos a hacer un nudito. Ellos te lo marcan así, y te lo dejan cortadito al ras, ¿no? Un ejemplo les doy. Esto es un tipo de marcación. Hay un montón, lo hacen ellos por lo general porque cada uno tiene su forma de marcar, y entienden ellos sus maneras. Pero bueno, después cuando lo escriben ponen, marcan bien todo. Un hilito, ¿sí? Te marcan acá. Te dicen, bueno, esa es la hora 12, entonces vos te ubicas en la mesa, hora 12, ¿sí? Tu reloj, hora 12. Y te dicen, marcamelo en hora 3, por favor. Entonces, más o menos, si tu reloj es este las 12, mi hora 3 va a ser acá, ¿está bien? Si es hora 6 va a ser acá, ¿está bien? ¿Se entiende? Si es hora 9 acá, y hora 12 de nuevo acá. Entonces, por ahí te dicen, bueno, marcamelo en hora 3. Entonces yo me ubico en hora 3, y te van a decir, marcamelo con dos hilos. Entonces, obviamente para diferenciarlo del otro. Vos le vas a hacer con cualquier sutura, algunos usan hasta dos suturas diferentes, dos colores, ponenle un nylon y un bicril para diferenciarlo. Otros, vos podés hacerlo con el mismo, como estoy haciendo yo, donde le haces un puntito que tenga dos hilos, ¿ok? Entonces, este es el de referencia. Entonces, cuando escriban ellos van a poner, hilo de referencia con una sola hebra. Tumor o marcación de tal cosa en hora 3 con dos hilos. Entonces te queda así, ¿está bien? Esta sería la ubicación donde en patología tienen que ver qué es lo que tiene. ¿Está bien? Eso sería la marcación de una pieza. Lo diferencian así. No podés hacer los dos iguales, obviamente no van a saber cuál es, pero sí o sí. Bueno, en la hora 12 la dejas con un hilito, entonces el resto lo podés ir haciendo con dos hilitos, si tienen que hacer uno más, con tres, con cuatro. Sí pueden hacerlo con la cantidad de hilitos que quieran ir marcando cada cosa en su pieza. Bueno, más o menos eso es lo que es una marcación de una pieza, para que se vaya entendiendo, porque a veces cuando te dicen, vamos a hacerle la marcación a la pieza, y vos decís, qué carajo, o sea, cuando yo estudiaba me pasaba eso, decías, ¿qué te dan un fibrón? O sea, no entendí una miércoles, porque nadie te lo explica, en realidad. Como siempre digo, estos son videos donde uno va aprendiendo, y les enseño lo que fui aprendiendo con la vista, con chusmear, con preguntar. Porque si vos esperás que alguna compañera o alguien cuando empezás te explique, tenés que tener mucha suerte que haya alguien que te lo quiera explicar y quiera perder tiempo en eso, porque la mayoría no quiere explicar, y no quiere pasar sus técnicas, ni las cosas que sabe, ¿para qué? Para figurar. Y hay mucha gente que le gusta brillar y que los demás estén opacados. Así que bueno. Gente, mucha suerte a todos, y cualquier cosita vuelvan a preguntar algo, y vemos si lo podemos hacer. Saludos.